No sé para qué juramentan las mentiras que luego se van a poner en funcionamiento. Juramentan sobre falso. Los políticos, inmediatamente que no cumplen lo pactado, inclusive en su campaña proselitista, el que no cumple con lo que dijo debería ir preso. Eso es lo que pienso de la política, que es una de las formas de corrupción más grandes y obviamente la más poderosa, quizás, de todas las formas que hay en la cultura. El político debe negociar la realidad casi como si fuera un psicópata. Porque me imagino las presiones que se debe haber frente a las mafias y a las organizaciones y a esto y a lo otro. Por otro lado, la política es una de las causas aliadas a la religión, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una de las razones del poder religioso y por lo tanto es una de las causas de muerte más grandes para la humanidad. Morir por causas, por guerras políticas, religiosas. Es como un cáncer para mí la política. No me imagino una sociedad sin política, ojo, la verdad que no me vino la luz todavía. Pero sé que en sí, el que llega ahí tiene que haberse bancado muchas cunitas hasta llegar a ocupar el podio y manejar hilos generalmente secretos. Esa falta de honestidad hace de la política una especie de prostituta para mis ojos. Pero bueno, lo único que entiendo con claridad respecto es que si un político es eficiente para darle bienestar al pueblo, bueno, seguí así.